El Tour de Cine Francés 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 El Jurado del Premio está constituido por críticos, directores, distribuidores y actores. La Palmita se ha convertido en un importante impulso a nivel nacional, que permite al proyecto ganador darse a conocer internacionalmente con el apoyo necesario que la industria le puede ofrecer. Es esta edición 2018, seremos testigos de 7 películas francesas, 17 cortometrajes mexicanos y la presencia en 73 ciudades en la República Mexicana. Ten paciencia pues el ciclo del Tour arranca en septiembre. Mantente al tanto de la cartelera de los filmes que se proyectarán, pues muy pronto tendremos información, video, tour de cine francés vía YouTube. Podría interesarte, retrospectiva de Ingmar Berman en Cines Mexicanos Es oficial, Joaquin Phoenix será el nuevo Joker Los mejores memes del partido entre Francia y Bélgica Gioriet Valentini, correctora de estilo